Hace mucho tiempo en la bella y remota Antigua Grecia, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios. Y el más grande y más fuerte de todos ellos fue el poderoso Hércules. Nada que ver, esa historia ya pasó, ya no es así. Es verdad, la historia de Hércules es mucho mejor, ¿por qué no la contamos nosotras? Para que todos lo conozcan. Sí, además ese narrador estaba pésimo, me hacía sentir como clases online el viernes, ya me dormía. No hables así, el narrador ha sido un buen trabajo, pero me gusta más la idea de que nosotras, las musas, contemos la nueva historia de Hércules. Ok, quedamos en Zoom más tarde entonces. Y ahora sí, empieza nuestra propia historia. Mi bebé, qué hermoso eres, eres el chiquito de mamá. Mi hijo, estoy tan feliz, sé que tu futuro será grandioso. Por eso, te quiero regalar este medallón de los dioses del Olimpo, con tu nombre, para que todo el mundo sepa que tú eres Hércules, el hijo de Zeus. ¡Ay, ay, ay! ¿Me quieres romper el dedo o qué? Así que este es el tan famoso Hércules. Pensé que era más lindo. Hola Hades, ¿pero qué hablas? Es que es el niño más lindo del mundo, además es fuerte como yo, él está para grandes cosas. Sí, ajá, tan suertudo ser el hijo de Zeus. ¿Y qué, acaso van a ser un gran farrón o algo? O sea, eso lo digo por tu gran acontecimiento. No, ¿no ves que Icon no deja de hacer reuniones de más de 10 personas? Además, el toque de queda comienza a las 11. Pero tú eres familia, ¿te quedas? No hay chance, ñaño, ¿qué no ves de que tengo mejores cosas que sean en el inframundo? Además, ni placa tengo, tú puedes estar pidiendo un V para llegar. Y justo así comenzaron los problemas. Además, los celos y la envidia son malos consejeros. Ese Hades me cae pésimo, no lo soporto. Además apesta, creo que está mal del estómago. No es su culpa, ¿qué se esperan? Es el dios de los muertos. De vuelta en el inframundo, Hades crea un plan para acabar con Hércules. ¡Pain y Panic! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Levántense. Pain y Panic reportándose para el deber, jefecito. Me han chismeado que este tal Hércules arruinará todos mis planes. Y en 17 años me tocará pelear con él. ¿Y adivinen qué? Él me gana. ¿Pero qué piensas él, jefecito? Quiero eliminar ese bocoso. ¿Cómo? Si él es un tío súper poderoso e inmortal. Le tienen que dar esto. ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Tenemos que empacharle con comida para que se muera? No seas baboso. Esto va a ser lo que lo va a matar. ¿Pero por qué no le matamos de una vez? Porque es inmortal. Ya mismo dijeron ustedes que no ponen atención. Perdón, señor, perdón. Esto va a ser de que lo vuelva mortal y después lo pueden eliminar. Ah, entendido, señor. Solo confíen en mí y todo saldrá bien. Sí, señor. A sus órdenes. En un descuido de los dioses, Pain y Panic secuestran a Hércules. ¡Estamos en aprietos! Zeus nos va a usar de tiro al blanco. ¡No sueltas al niño, Panicón! ¡Panicca! ¡Panicca! ¡No nos va a cazar! ¡Panicca! ¡Apura, apura! Ya lo jaló más. Estoy harto de este bebé. Ya es que se cae y gane la poción. A ver, Hércules. Toma, toma. ¿Qué bebé tan educado? ¿Hay alguien ahí? Sí creo. Y ya los fregamos. ¿Qué hacemos? ¡Escondamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y este bebé que se ha equivocado solo? Seguro lo abandonaron. Pobre guagua. ¡Ay, empresito! Míralo. Se le río todo lo que tenía en la teta. Debe estar cumpliendo. ¡Quedémonos con él! Sí, nosotros le podemos dar un buen hogar a este niño. ¿O sí? ¿Quién? ¡Hijo de p***! ¿Qué vamos a hacer? Ya, si ya se entera que no le dimos toda la poción, nos va a matar. No le digamos nada, no se va a enterar. ¿Será? Eh, no creo. Hércules encuentra un nuevo hogar con los aldeanos del pueblo. Bueno, pasaron los años y Hércules creció y se hizo fuerte, pero no lograba encontrar su lugar en el mundo. Hércules, espérame acá. Voy a hacer una entrega. No te preocupes, papá. Hola, chicos. ¿Puedo jugar con ustedes? No creo. Ya estamos completos. Además, tú dañas nuestro juego. La pateas siempre demasiado fuerte. Mejor ando. No quieren jugar conmigo. Soy muy torpe para ellos. ¿Qué te p***? Tonto. ¿Por qué haces eso? ¿Sí ves? Perdón. ¿Sí ves? Siempre dañas todo. ¿Quieres torpe o qué? Perdón. Siempre haces algo mal. Por eso no somos tus amigos. ¿Sí ves, papá? Nadie me quiere aquí. Soy un destino para todos. Nunca voy a encontrar. Hércules, todos tenemos problema en el mundo. Solo que no has encontrado tu destino aún. Tienes razón, papá. Voy a ir al templo de los dioses. Ellos serán mi guía. Tengo que encontrar mi propósito. ¡Ya, ándate! ¡Ándate! Hércules va al templo de los dioses del Olimpo en busca de respuestas. Poderoso Zeus, necesito tu ayuda. Quiero encontrar mi propósito y creo que tú puedes ayudarme. No puede ser, pero sí eres mi hijo Hércules, el que me robaron cuando era un bebé. Hijo mío, disculpe, Grandiós. Creo que me está confundiendo con alguien. Claro que eres tú. Cuando eras un bebé, alguien te robó. Tu madre y yo te buscamos por todo el Olimpo, pero no pudimos encontrarte. Mira tu medallón. ¿De dónde crees que lo conseguiste? Este medallón era lo único que tenía cuando mis padres me encontraron abandonado. Por eso dice aquí Hércules. Ve. ¡Exacto! No hay duda que eres mi hijo. ¿Eso significa que yo también soy un dios? Eh, no. Verás. Cuando te robaron, te hicieron mortal. Por eso ya no puedes entrar al Olimpo. Ya que acá todos somos inmortales. No, pues qué lindo. Entonces ni aquí ni allá. ¿Entonces qué hago? Si cumples con una misión muy importante, vas a poder recuperar tu lugar entre los dioses. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que encontrar a la reina de los mortales. Ella debe ser la mujer más especial entre todos los demás. Ella representará a los hombres aquí ante los dioses. Pero no puede ser cualquier mujer. Ella debe ser la más especial entre todas. ¿Y qué tiene que tener? No solo debe ser hermosa por dentro y por fuera. Debe ser honesta, responsable, solidaria, con fortaleza interior. Debe tener la cualidad de unir a todo el mundo. Debe ser de corazón puro y amable. Y debe estar segura de sí misma. ¿Y qué ocurre con el COVID también? Debe ser una mujer muy especial. No creo que sea tan fácil de encontrar. ¿Cómo voy a saber cuál es la perfecta? Confía en tu corazón. Tú eres un dios y él te dará las respuestas. Además, te voy a mandar con mi pan a Phil. Él te ayudará en todo lo que necesites. No te fallaría, papá. Así que Hércules está vivo y ahora tiene una misión. Ven, panic, los voy a matar. Hércules. Sale en busca de Phil, quien lo ayudará en su misión. Te encontré, Phil. Soy Hércules. Un gusto conocerte. Tu papá ya me contó todo sobre tu travesía. Pero primero, toca ponerte en forma. Que estás bien flaquito, ¿no, niño? De una, vamos. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Bajo, bajo, 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 bajo! ¡Eso, mi niño! ¡Eso! ¡Eso, mi niño! ¡Deja las presas! Estoy muy orgulloso de ti. Ya estás convertido en todo un hombre. Pongo a tus amas. Te voy a acompañar en toda tu travesía para encontrar a tu candidata preferida ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras tanto Hades sigue intentando destruir a Hércules Y contrata a una candidata para lograr su objetivo Bueno preciosa, tengo un trabajo muy importante No sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que convencer a Hércules Que tú eres la reina que él busca Y por nada del mundo se puede entrar que trabajas para mí No te preocupes, ya tengo un plan Pero para que funcione, primero Hércules me tiene que rescatar ¿Rescatar? En fin, tú sabrás qué es lo que quieres hacer Pero no me falles ¡Mira, mira, mira! Es la primera candidata que tienes que ver ¡Ve! ¡Está guapa! Pero hay que decir que tiene las cualidades que buscamos, bro ¡Obvio, obvio, obvio! ¡Ve! ¡Justo viene para acá! ¡Me ayuda! ¡Un monstruo horrible me persigue y me quiere secuestrar! ¡Fil, asil! ¡Creo que no lo vamos a hacer una vez en la mierda! Por fin, la parte que disfruto más La muerte súbita ¡Hércules! ¡Te salvaste! Yo soy tu reina Además, soy linda, inteligente Soy todo lo que buscas ¿Qué más quieres? Sin duda eres muy guapa Pero no eres honesta Te vi hablando con nadie y sé que estás planeando No eres quien busco Vamos, Phil Hombre estaba feo Después de la primera decepción Phil y Hércules van nuevamente en busca de la verdadera reina Aquí es ¿Estás seguro? Vinimos en Uber ¿Cómo se va a equivocar el Uber? Y además, te olvidaste esto, tonto Recoja Perdón Ven, se ve simpático Ah, que tal Así que tú eres de Hércules, ¿ah? Y esta medalla es de oro De ley te costó full Mmm, sí Y tú eres mi candidata Me ha recomendado a mucha gente Ya ves, es que hay gente que dice que soy regia Pero la belleza viene del interior Hay gente que me considera casi un adioso Chuta, y la humildad al máximo, ¿ah? ¿Humilde? ¿Qué va? Si mi vida es llena de brillo y fiesta Sí, pero tu vida es superficial ¿Y a quién le importa la belleza interior? Si tengo todo el oro que me resplandece ¡Ey! Estas monedas son de Hades Él te sobornó Tú no eres honesta Voy a buscar otra candidata Pero Hércules, no Puedo cambiar Por ti, puedo hacerlo No, tu tiempo se acabó Yo me voy La segunda candidata Tampoco era la indicada Philly y Hércules Continúan su búsqueda Por todo el Ecuador En su larga búsqueda Por fin llegan al Colegio Americano de Quito Aló, Phil Yo sé, ¿por qué no comenzamos nuestra búsqueda acá? En el Colegio Americano están las más guapas del mundo Y tengo un muy buen presentimiento Mientras tú te encuentras una candidata capaz se me canten a pelar, ¿no? Pero, ¿a dónde tenemos que ir? No tengo la menor idea, man Preguntémosle a ellos Oigan, estoy buscando a una candidata para reina ¿Ahí sabe dónde puede encontrarla? ¡En quinto curso! ¡En quinto curso, vamos! Al llegar a quinto curso El corazón de Hércules lo llevó directo a la reina perfecta Ella reunía todas las cualidades que buscaba Nuestra reina es Solidaria Fuerte Responsable Amable Honesta Segura de sí misma Y une al curso Ahora estoy seguro Mi corazón me lo dice Te llevaré ante los dioses ¿Y qué? ¿Ya se acabó? ¡No puede ser! ¿Y ahora dónde está Hércules y su reina? Ya tocó buscarles ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.